Música Bueno pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, nos vamos hoy hasta Reciba, hasta la capital, para hablar con el propio alcalde Jonathan de Leo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muy bienvenido a una nueva ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablaremos como siempre, como de costumbre, de muchísimos asuntos que tienen que ver con la capital, como es normal, pero antes, por actualidad, estamos un poco pulsando la opinión de los diferentes ayuntamientos, diferentes alcaldes. La última la teníamos de hecho en la jornada de ayer con la propia alcaldesa de Teguice, Olivia Duque, y tiene que ver con el agua y la inmigración, al final son asuntos que afectan evidentemente a todos los municipios. Y quiero preguntarle, pues, precisamente eso, su opinión, sus sensaciones, a raíz de todo lo ocurrido con el asunto del agua, alcalde. Es verdad que la capital no es ni mucho menos de las zonas más afectadas, pero forma parte de ese consorcio. Bueno, pues, efectivamente, yo creo que lo que se ha venido dando con el ciclo integral del agua en los últimos años, la verdad que ha sido lamentable. Es cierto que venimos de cuatro años en los que el Partido Socialista ostentaba la presidencia del Cabildo y no se hizo prácticamente nada para tratar de poner solución. Y, bueno, este alcalde que les habla también formó parte de esa asamblea. Y estos días, pues, hemos tenido también una asamblea en la que se ponía sobre la mesa, pues, informes jurídicos que decían que había posibles incumplimientos por parte de Canal de Gestión. Y creo que también los hay. Y, por lo tanto, a partir de ahí se tomarán decisiones con esa auditoría que se haga de los incumplimientos que puedan haber, que yo creo que son palpables, que hay muchos de ellos. Pero, bueno, y lo que decía es que tenemos que armarnos bien jurídicamente porque está claro que Canal de Gestión no se va a quedar quieta. Pero lo que quiere la ciudadanía es que se abra el grifo y tengas agua. Y eso, por ejemplo, en el día de ayer, pues, fue un gran problema. Había gran parte de la isla de Lanzarote que no tenía agua. Por lo tanto, habrá que buscar soluciones a este problema que venimos arrastrando de muchísimos años ya. Usted dice que en el pasado mandato no se hizo absolutamente nada. Los que estuvieron antes dicen todo lo contrario. De hecho, dicen que fueron ellos quienes iniciaron todo esto. Bueno, yo creo que la prueba es la que tenemos. El día de ayer no había agua en la isla de Lanzarote. Cuatro años creo que dan para mucho y el problema lo seguimos teniendo. Por lo tanto, digo, no se ha hecho nada. Yo creo que hay que coger el toro por los cuernos, ser valiente y tomar decisiones. Y creo que en los cuatro últimos años donde gobernó el Partido Socialista no hubieron decisiones. Y, por lo tanto, ahora es cuando se ha tenido que poner sobre la mesa la posible resolución del contrato o buscar la viabilidad de la cesión del contrato a un tercero y que se dé solución a los problemas que tenemos en la isla de Lanzarote. Los agricultores lo están padeciendo. Lo están padeciendo también los vecinos de los pueblos. Arrecife, es verdad que sufre mucho menos. Tenemos muchas roturas en el ciclo, pero es cierto que tenemos muchos menos problemas que en los campos, la verdad. Bueno, pues, he dicho que muy rápidamente porque es verdad que luego nos come el tiempo y hay muchos asuntos que mencionar. Dice que Arrecife no lo sufre tanto con el agua, pero sí que hay otro asunto que, bueno, que debemos comentar como es el de la inmigración en este caso porque es puerta de entrada, ya lo conocemos, de los migrantes que llegan a la isla. ¿Qué opina de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas y días? Porque la última noticia tiene que ver con ese acuerdo, digamos, ese pacto entre el Partido Popular con la visita de Alberto Núñez de Feijó y Coalición Canaria para ahora, dicen, negociarlo con el gobierno central. Bueno, lo que está claro es que el Partido Socialista ha lanzado un globo sonda diciendo que el Partido Popular no quería llegar a un acuerdo para los menores, pero es que resulta que no se ha sentado con el Partido Popular para llegar a ese acuerdo. Y este problema del que venimos hablando en Canarias, si se hablase de él en Cataluña o en el País Vasco, estoy convencido que ya se hubiese solucionado. Tiene que convocar también esa conferencia de presidentes, de presidentes de comunidades para que se trate de negociar que Cataluña también y el País Vasco traten de acoger inmigrantes y como decía el presidente del Partido Popular y también lo decía el presidente del gobierno de Canarias, hay que poner soluciones, hay que poner fichas financieras y tienen que tener un trato digno todas estas personas que llegan a Canarias y que no estén viviendo en condiciones infrahumanas como han venido denunciándolo la propia Fiscalía de Menores del gobierno de Canarias. ¿Pero qué es lo que se añade, Jonathan, en ese acuerdo y que no estuviese ya en ese texto que se había establecido por parte del Partido Socialista? Bueno, lo que no puede ser es que Cataluña quede exenta, el País Vasco quede exento del reparto. Si Cataluña y el País Vasco, que conforman también España, no están en ese acuerdo, no puede ser que se firme un acuerdo en el que queden ellos exentos de acoger inmigrantes. Si fuese al contrario y Cataluña se viese en la situación de Canarias, estoy convencido de que los canarios apoyaríamos también para que se modificase ese artículo 35 de la ley de extranjería. Pero era un reparto entre todas las comunidades, se pedía esa solidaridad entre todas las comunidades. Efectivamente, pero es que Cataluña y el País Vasco quedaba exento. El Partido Socialista permite que estas dos comunidades se queden fuera de ese reparto y es lo que se trata de pedir. Tenemos que ser justos entre todos y creo que no es una cuestión de solamente una comunidad. España la conforman todas las comunidades autónomas y todas tenemos que ser solidarias ante esta situación. Y mientras tanto, ¿cómo está viviendo a Recife la llegada de embarcaciones en Jonathan? Bueno, pues ya prácticamente es una situación que se ha normalizado y que se viene dando. En el día de ayer también llegaba alguna que otra patera. Y bueno, lo habíamos dicho en anteriores ocasiones, el CATE es un lugar que no reúne condiciones, centros de menores que anteriormente estaban concentrados en la Santa y que ahora están repartidos en diferentes puntos de la isla y seguimos teniendo los mismos o más, porque muchos me decían, ya no hay tantos menores. Yo creo que sigo viendo la misma cantidad. Recife tiene ahora dos lugares, que es en la calle Martínez Montañés, en el barrio de Erganabaja, y otra en la zona de la Casa del Marino. Pero bueno, lo que se trata, como decía anteriormente, es de que se trate, valga la redundancia, de hacer ese reparto justo y equitativo para que todas las comunidades tengan esa posibilidad. Se ha puesto el foco mucho sobre este asunto en las ONG, en el voluntariado, además que atienden a la llegada, en primera instancia, a la llegada de estas personas. ¿Ha mantenido usted contacto con este voluntariado, con estas personas, para conocer si realmente es así, que necesitan más recursos para la atención? Bueno, la verdad que no. Sí he tenido conversaciones con el director insular del Gobierno en materia de seguridad, para ver cuáles son los recursos de los que cuenta la Policía Nacional, y lo que me dicen también el propio comisario, es que están los recursos mermados, teniendo en conocimiento que cuando llega una patera, todos los recursos de la Policía Nacional van derivados a cubrir esa situación, al final también merma la seguridad en las islas, y por lo tanto creo que es importante que se amplíe también en medios humanos y materiales al propio cuerpo de la Policía. Ya que ha mencionado al cuerpo de la Policía, podemos enlazarlo por ese tema, alcalde, porque la verdad que hemos visto diferentes numerosas actuaciones en los últimos meses ya prácticamente, y una de ellas ha llamado especialmente la atención porque no se hacía o si se hacía no se visibilizaba. Ahora usted me comentara, tiene que ver con el tapeado de diferentes casas, edificios en la capital. ¿Qué le cuenta la Policía al respecto y por qué se ha podido llevar a cabo este tipo de actuaciones? Bueno, se está llevando a cabo una investigación en diferentes puntos de la capital, donde se tiene conocimiento, bien por investigaciones de la Policía Local, o bien también por la colaboración ciudadana, de que hay diferentes puntos en los que se está consumiendo estupefacientes, que pueden ser puntos de venta de drogas, y a partir de ahí lo que hicimos fue empezar ese plan para cerrar todos estos fumaderos que tenemos repartidos en nuestra capital. Lo hacíamos en el barrio de Argana Alta, en la calle Seguidilla, un lugar que llevaba generando muchísimos problemas a los vecinos durante más de tres años, ya ese problema está solucionado. Teníamos también otro punto en el barrio de Maneje, en la calle Monterrey, ya se ha hecho lo propio, se ha cerrado, así como también teníamos otro lugar que es en las antiguas rapaduras, con dos lugares que estaban frecuentados por toxicómanos y que eran puntos de venta de drogas. Ya se han tapeado, se han cerrado, y seguimos con la lupa en diferentes lugares, y uno de los que tengo ya conocimiento por parte de los vecinos y que la policía está tratando de buscar una solución, es en la calle Tenderete, con ahí desde Lima, en el barrio de Argana Alta, una obra abandonada que es frecuentada también por toxicómanos, y que está generando muchísimos problemas, y ya nos hemos puesto en contacto con los propietarios para tratar de buscar una solución a ese gran problema. Y claro, luego está la otra parte, ¿no? Creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿hasta dónde puede llegar la administración, Jonathan, con esas personas que sí tienen problemas de drogadicción en algunas ocasiones, pero qué puede hacer la administración? Porque claro, salen de ahí y quedan... Hombre, está claro que al final ahí está el CAT, que al final hace control a todas estas personas que son toxicómanos y que velan también, oye, porque es una inserción social, pero es cierto que hay muchísima cantidad y lo que estamos trabajando nosotros también, después con servicios sociales, tratar de buscar soluciones a la problemática que sufren también estas personas. Hablando justamente, me lo ha recordado, mencionando servicios sociales, teníamos aquí el otro día en entrevista a la concejala, a Maite, y la verdad que nos pintaba un escenario nada optimista, todo lo contrario en cuanto al panorama que se está viviendo en la capital y que está llegando al ayuntamiento por parte de muchas familias. ¿Cuenta el área de servicios sociales, Jonathan, con suficiente partida, suficiente dinero para entendernos, para poder cubrir las necesidades de todas estas personas? Porque ella lo comentaba, decía, estoy ya mirando los presupuestos para que no me falte absolutamente nada y poder cubrir con ellos los proyectos que tengo pensados. Bueno, efectivamente, en el presupuesto 2024 se puso una partida presupuestaria de casi un millón de euros, más incrementaba esa partida de servicios sociales, pues para mejorar la atención, la asistencia domiciliaria y otros proyectos que tienen servicios sociales. Está claro que todo lo que apostemos por servicios sociales, yo creo que es trabajar por la mejora del bienestar social en nuestra ciudad, así que, por lo tanto, todas aquellas peticiones que vengan del Departamento de Servicios Sociales para el presupuesto 2025, pues serán atendidas. Yo creo que es más, es que es justo y necesario darle atención a todas esas personas, personas que no tengan hogar, personas que tengan bajos recursos económicos para poder cubrir su alimentación. Yo creo que es necesario que la Administración esté del lado de esas personas. Lo que le voy a comentar, evidentemente, no es nada nuevo, lo ha escuchado usted en repetidas ocasiones, digamos que es la otra cara de la moneda o el contraste de lo que estamos comentando, porque, claro, se habla muchísimas veces de que Arrecife está invirtiendo o gastando, invirtiendo, depende de quién lo diga y cómo se vea, en fiestas, en este caso en ocio. No sé, ¿cómo responde el alcalde precisamente a estas dos caras? A lo que estamos hablando de las necesidades de la capital, que según, insisto, ha mencionado la propia concejala, son todavía muchísimas, y esa otra gran cantidad de dinero que se está destinando a fiestas. Bueno, para aclarar, cada una de las concejalías tiene su presupuesto para el año que va en curso y, por lo tanto, debe ser cada concejalía la que gaste ese dinero y que no se vaya al remanente, como sucedía en muchísimos años de gestión del Partido Socialista. Mire, criticaba al Partido Socialista el coste de las fiestas de San Ginés y yo lo que digo es que el coste de las fiestas de San Ginés ha sido el 25% de lo que cuesta a todos los españoles, que Pedro Sánchez viaje en el Falcon a los mítines del Partido Socialista. Por lo tanto, y siempre lo digo, para que el dinero se quede en las arcas públicas, el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de las empresas y que se genere economía. Ya se está haciendo un estudio de impacto económico para valorar el impacto que ha generado en la ciudad las fiestas de San Ginés y estoy convencido de que el impacto ha sido bastante grande, bastante cuantioso y solo hay que ver la multitud de gente que transita por las calles de la capital, ver cómo están todos los restaurantes, ver cómo están los comercios, ver cómo está también el sector del TASI. Así que, bueno, el Partido Socialista, yo entiendo que tiene que estar en esa labor de la oposición, pero digo, aquí no se deja de hacer otras inversiones en la capital para destinarlo a fiestas, todo lo contrario, tenemos eventos festivos en los que se invierte para mejorar las fiestas de la capital y tenemos también, paralelamente, inversiones en muchísimas obras que están comenzando ahora, que ya están ejecutándose y que son importantes también para nuestra capital, como puede ser el asfalto que estamos llevando a cabo ahora en el barrio de Las Salinas, que ya prácticamente está en un 80% y que decidimos llevarlo al barrio de Las Salinas teniendo en cuenta de que hay dos centros escolares y para afectar lo menos posible a la seguridad, lo hemos hecho así, venimos de asfaltar todo el barrio de San Francisco Javier después de 30 años, ahora pasaremos al barrio de Arganabaja, al barrio de Altavista también en el entorno de La Destila, pero es que paralelamente, también en estos días conocían que hemos visitado el Palacio de Deportes de Arganaltas para comprobar in situ cómo están esas obras de adecuación y legalización después de 11 años cerrados y en los que el Partido Socialista nunca fue capaz de poner solución y tras comenzar mi mandato, lo primero que dije es que buscaría una solución a la apertura de este Palacio de Deportes teniendo en cuenta que está ubicado en el barrio más poblado de la capital, que es el barrio de Arganabaja y que cuenta con más de 10.000 vecinos y creo que era de recibo que se pusiese de solución. Han podido ya comprobar que las obras avanzan bastante bien, se está ahora cometiendo esa sustitución de todos los cristales de seguridad de los exteriores, más de 500 metros cuadrados para mejorar la seguridad, que ya se han construido también esos desahogos de las gradas para cumplir con la accesibilidad y bueno, prácticamente yo creo, y me lo decían los propios directores de obras, no lo dice la parte política, en diciembre están culminadas estas obras para que se ponga por fin al uso de este Palacio de Deportes teniendo en cuenta de que tenemos muchas necesidades en materia de infraestructura deportiva. Justamente eso iba a comentar, que creo que es importante, no porque yo no pueda creerlo, sino porque ya sabe usted lo que hay con estas instalaciones en concreto y es que la gente ya está cansada de escuchar que por fin van a ser una realidad, por eso es importante el otro apunte de la parte realmente de quien está trabajando en esto. Yo creo que son hechos, es realidad y no son propagandas y lo dije desde el principio, yo tengo una cosa muy clara, cuando doy la palabra la voy a cumplir, creo que la palabra de un hombre va a misa, como siempre me ha dicho mi padre y mis abuelos y creo que eso es lo que tiene que mantener una persona, la palabra y la lealtad, creo que eso es importante. Yo he cumplido mi palabra de que iban a comenzar esas obras de adecuación y legalización y prueba de ello es lo que están pudiendo comprobar ya todos los vecinos de la INE. Hay otro asunto, bueno, han mencionado ya algunas de las obras, era otra cosa que evidentemente íbamos a comentar, pero permítame que vuelva por un momento al tema de las fiestas, porque sí que es cierto que creo que, bueno, en fin, son acusaciones importantes a contestar, imagino, si no quiere también lo puede decir, pero es que lo cierto es que la oposición le ha acusado, independientemente del dinero, de la cantidad que se haya destinado, de que deja entrever de que no se ha hecho todo de forma correcta, ¿se ha cometido alguna irregularidad a la hora de gestionar, celebrar esta fiesta? Mira, eso quizás es lo que está acostumbrado el Partido Socialista en los años atrás y digo con diferentes casos de corrupción. Lo he dicho en diferentes medios de comunicación, aquel que tenga conocimiento de una posible irregularidad o de una posible ilegalidad, que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía y será ahí donde se determine o se determine qué es lo que ha sucedido o no ha sucedido. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo y yo lo que sí no voy a poner en duda es a los técnicos municipales, a todos los juristas que trabajan en la Administración y que velan por la seguridad de la Administración y que no velan por la seguridad o el beneficio del político, velan por la Administración local, velan porque los impuestos y porque ese dinero se ejecute de la manera legal. En este caso, Alfredo Mendoza del Partido Socialista ha respondido ya a esto mismo que está comentando y dice que la decisión o no de ir en este caso o de denunciarlo oficialmente será de ellos, pero que en cualquier razón no tiene que invitarlo. Hombre, yo lo que digo es que aquel político que tenga conocimiento de una posible ilegalidad lo tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía. No es que ya veré yo o no, no, no. Usted tiene un deber y tiene que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Así que, por lo tanto, jugar a este tipo de situaciones porque también tenemos familia y que se ponga en duda la irregularidad o la ilegalidad de la gestión de un político creo que no es de buen recibo y por lo tanto lo que digo tiene que ponerlo en conocimiento. Esto no es un juego de que ya veré si lo pongo o no lo pongo dependiendo si me interese políticamente o no. Creo que debe de tener un poco de moralidad y de personalidad cada una de las personas que tratan de decir que estamos cometiendo ilegalidades y ponerlo en conocimiento de la justicia. Ajeno a la oposición, a las críticas, yo le pregunto como alcalde incluso como ciudadano de la capital, usted estima que los gastos han sido acertados, que han repercutido lo digo por el estudio que me mencionaba que se está haciendo también me lo comentaba el otro día Echedi Eugenio de Coalición Canaria ¿cree que han sido justos los gastos destinados en estas fiestas? Mire, yo creo que ha sido justo teniendo en cuenta como decía anteriormente que cada una de las concejalías tiene el presupuesto para sus áreas. El Partido Socialista a nivel nacional ha distribuido 200 euros en cheques para los jóvenes para generar ocio, el Ayuntamiento ha invertido 80 euros en este último año 80 euros por persona para generar ocio cultural y deportivo en nuestra capital y creo que eso es lo que se debe de realizar generar eventos de calidad y como digo las fiestas que se vienen celebrando son las mismas lo que le hemos dado un plus de calidad a las fiestas de la capital mire, las fiestas de Saginés son de interés turístico nacional y creo que es de recibo que se hable de las fiestas de Saginés en todos y cualquier punto de España hemos tenido eventos en los que ha venido muchísima gente de otras islas para participar de las fiestas de Saginés y han sido multitudinarias solo había que comprobar el último día del evento en el que había más de 65.000 personas que han disfrutado y que han recorrido las calles de la capital porque lo que sí hemos tenido claro es que tenemos que distribuir la economía y hemos distribuido diferentes escenarios a lo largo de todo el litoral marítimo para conseguir que la ciudadanía pues recorra toda y cada una de esos puntos que teníamos pues teniendo en cuenta que hemos ubicado también esos ventorrillos tradicionales en el entorno del puente de las bolas que también este año conmemoramos el 225 aniversario y creo que es importante que se resalte y que se hagan eventos de calidad para dar a conocer también pues todo nuestro rico patrimonio de cultura Antes de irnos a otro asunto que quiero también mencionar antes de despedirnos por conocer un poco porque por saber si va a ir usted en la misma línea es verdad que estamos en septiembre todavía pero oye que hay quien ya se está preparando incluso para las navidades y yo le pregunto que ya lo conocemos usted como alcalde en navidades en la capital ¿va a ir en la misma línea este año alcalde? Por supuesto vamos a ir no en la misma línea sino incluso mejor el año pasado fue ¿más dinero? Bueno yo digo siempre que el coste económico al final es algo que tampoco sea prioritario para la capital pero es cierto que como digo hay que darle calidad el partido socialista por ejemplo no critica el gasto que hace el alcalde de Vigo en luces de navidad pero es que yo soy de lo que creo de que es un atractivo turístico también y un incentivo y una motivación de dinamización para la ciudad pero ya le digo que este año va a ser espectacular o mejor que el año pasado el año pasado fue creo que histórico se celebraba la primera feria de navidad Navilán Ciudad de Arrecife en el que podían disfrutar todos los vecinos no solo los de Arrecife sino de la isla de Lanzarote y de otros puntos de Canarias que han venido también a disfrutar de la navidad y este año ya les digo que va a ser también pues una preciosa navidad tendremos elementos ornamentales de navidad por todos los barrios que eso es lo importante también como siempre digo tenemos que llegar a todos los barrios que son los vecinos que pagan sus impuestos por lo tanto tendremos una preciosa navidad en nuestra ciudad y que ya estamos trabajando en ella pues ya lo tenemos a la vuelta de la esquina una vez pasemos a Ginés ya soy de los que digo que tenemos navidad así que bueno trabajando ya intensamente en sacar adelante esos proyectos preciosos para nuestra ciudad bueno pues nos quedamos con ellos se lo comentaba porque sé que están ya trabajando porque me lo comentaba también el teniente alcalde Echedeí hace unos días bueno y para ir terminando alcalde dos asuntos muy rápidamente por un lado evidentemente esta semana la marca el arranque del curso escolar y yo quiero preguntarle si en Arrecife está todo listo o si se está trabajando en todo caso también en los coles en las aulas y en los entornos en este caso de los centros educativos efectivamente ya se han arrancado las clases como bien sabes también desde la policía local tenemos esa unidad de menores que hemos creado también la unidad o el programa de agente y tutor que lo que permite es velar también por el respeto y los valores en todos los colegios que no tengamos esos casos de bullying esos casos de acoso y que tenemos una unidad que está trabajando incansablemente junto con servicios sociales para velar siempre como digo por la seguridad y la integridad del menor así que bueno trabajando también en proyectos diferentes en los centros escolares dotándolo de zona de sombra finalizamos recientemente también la colocación de ese lucernario en el colegio capellanía así que bueno creo que es importante seguir trabajando en mejorar las instalaciones deportivas de nuestra perdón educativas de nuestra capital y lo último ya tiene que ver creo que también con algo importante de cara bueno voy a decir al turismo que por cierto están llegando bastante cruceros según los últimos datos pero también de forma general para el ciudadano de aquí tiene que ver con los taxistas con el sector del taxi que creo que usted ha mantenido recientemente en reunión efectivamente bueno teniendo en cuenta los datos que tenemos de cruceros y que vamos a tener más de 140 escalas hasta finalizar el año 2023 perdón 2024 que vamos a tener la visita de posiblemente de más de 600.000 pasajeros en nuestra capital pues he querido convocar a todos los taxistas no solamente al consejo rector sino a todos los taxistas y bueno nos he daban cita cerca de 50 taxistas el otro día en el salón de plenos para tratar de conocer las necesidades y demandas por parte de ellos y también pues oye las que tiene la administración para dar solución a los problemas que se viene generando en nuestra ciudad de que no tengamos taxis en los momentos que tenemos cruceros pues no tenemos taxis en diferentes paradas de la capital y es cierto que son muchas las quejas de los vecinos pues bueno ya hemos también pactado con los taxistas de que va a haber un turno de muelle o turno de cruceros que le llama para no descubrir lo que son las paradas de la capital y también me he comprometido con ellos a actualizar las tarifas del taxi las tarifas que tenemos son del 2021 hay que recordar que son una o es una de las más bajas de España y creo que es necesario también pues dar cumplimiento y es lo que me dicen que no hay personas que quieran trabajar en Arrecife o taxistas que quieran trabajar en Arrecife porque no es atractiva la tarifa y yo creo y considero que así es hay muchas paradas que tienen solamente su propietario trabajando y que no tienen para cubrir los dos o tres turnos restantes mañana, tarde y noche y creo que era necesario pues actualizar estas tarifas y ya les he dado mi compromiso que así será lo llevaremos al pleno de septiembre ese inicio del expediente para actualizar las tarifas y que por fin se dé solución a la problemática que se viene dando en la capital al respecto del taxi pues dicho queda fundamental claro porque cuando siempre estamos hablando del transporte público pues es fundamental también colaborar y ayudar con quienes participan en ello muchísimas gracias alcalde y nos veremos en próximas ocasiones muchísimas gracias a ustedes buena tarde y a todos ustedes nada que no se marchen yo sí me despido por hoy pero regresa nuestro compañero Jaime Puch en compañía de representantes de los diferentes partidos políticos buenas tardes